¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Es verdad lo que dijo Irán? ¿Que venías a buscarme? Yo vine porque me dijeron que aquí habían visto a mi prometido. A él es al que vine a buscar. Permiso. No, 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 espera. Me estabas ayudando a recordar. Dime qué piensas. ¿Crees que pude haberme casado cuando perdí la memoria? ¿Y usted quiere saber eso porque tiene miedo de casarse con la señita Irán estando casado con otra? No, por Dios. Irán ya no significa nada en mi vida. Nada. Entonces, ¿por qué tiene tanto miedo de saber si se casó o no? Porque no es normal, olvido. ¿Cómo pude haberme casado con una desconocida? ¿Cómo me casé con alguien que no conozco, que no significa nada para mí? No diga eso, señor. No, es que es verdad. Es absurdo que me haya casado con alguien que no me interesa. Es usted un egoísta. ¿Cómo? Lo que oyó, un egoísta, un insensible, que solo piensa en usted. ¿Y ella? ¿Se ha puesto a pensar en la mujer con la que se pudo haber casado? A ver, creo que no me expliqué bien, pero es verdad. ¿Cómo me pude haber casado con alguien que no me importa, que no significa nada para mí? Ay, usted pensando que no se debió haber casado y no se ha puesto a pensar que ella de seguro la está pasando muy mal porque no está con ella. ¿Por qué no se pone a pensar en eso, en todo lo que ella debe estar sufriendo, eh? ¿Por qué? ¡Gracias!